Como muchos ya sabrán el emote de tu compa el gallina salió Nuevamente Muchos están enojados Enojense más porque ya lo tengo Ahora si soy un veterano chafita Vamos a presumirlo en entrenamiento Hay muchas personitas acá Soy veterano Ahora el emote Ya sabía Ojito, él sí le sabe Soy veterano ¿Y esa monda qué? Es hora de mostrarles los prohibidos El emote del pato cojo Y el de la lagartija lambepisos Uy, este se puso medio radito Me fui a otro entrenamiento Soy veterano Mírenme, mírenme De papel ¿Cómo que de papel? No es asco ¿Cómo que doy asco? Es hora de mostrar los prohibidos Ojito, esto me interesa Arriba, abajo Ojito, me encontré esta pareja Soy veterano No me interesa veterano Uy, están en medio de una conquistación extrema Modo sapo chismoso activado